...en el papel de Mariano Najoy... ...en el papel de Mariano Najoy... ...en el papel de Mariano Najoy... ...estou pensando en la cámara aquí... ...a importe en la chave a porcón... ...de cama... ...vó descer a vida sobre mí... ...está en su trabajo... ...de la casa de mi estilo... ...nois! ...rapo y mi no es conmigo... 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 La polivía me duro, me duro, me duro, me duro La polivía me duro, me duro, me duro Y a toda esa gente que tenga la boca podre De la merda que solta por era Yo no la daba en los dentes también Pero de la merda que solta por era De los cus que la han de un Y después de la va a ver dentro La gente que sobre todo la boca podre La han de cus Rajo y tira de un A su lado Que se nos escote Si me trajo y tira de un coño Rajo y tira de un coño Marciano Rajo y tira de un coño 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 Rajo y tira de un coño